A alias Jonathan, presunto integrante del Clan del Golfo, la policía lo señala de ser el autor material de la masacre de cinco personas en el municipio de Andes, suroeste antioqueño. Por eso, la importancia de su captura. Esta persona es autor material del homicidio colectivo de cinco personas, entre ellos un menor de edad. Estos hechos ocurrieron el pasado 25 de abril de este año en el corregimiento La Chaparrala del municipio de Andes. Sin embargo, la captura de este hombre se dio en el sector de Peñaliza del municipio de Salgar, también en el suroeste antioqueño, 40 días después del hecho. Este sujeto se dedicaba a la extorsión, a la comisión de homicidios en todo el suroeste antioqueño. El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.